Muy triste que me hayas dejado y no saber nada de ti Muy triste pensar que lo nuestro acabado ha llegado pa' siempre a su fin Después que pensé que lo nuestro, después que creí que lo nuestro era diferente Si busco no encuentro respuesta porque lo nuestro tuvo que acabar Hoy sé que tendremos tristezas, mil llantos, heridas que deben sanar Después que pensé que lo nuestro, después que creí que lo nuestro era diferente No, no puede ser, no lo quiero aceptar, no quiero terminar Sé que lo nuestro tiene muchas maneras de continuar Déjame decirte que te amo, déjame demostrarlo, no quiero terminar Soñé con un mundo distinto a tu lado juntos Un día envejecer, me duele el haberte perdido Saber que lo nuestro no pudo ser Después que pensé que lo nuestro, después que creí que lo nuestro era diferente No, no puede ser, no lo quiero aceptar, no quiero terminar Sé que lo nuestro tiene muchas maneras de continuar Déjame decirte que te amo, déjame demostrarlo No, no quiero terminar No, no puede ser, no lo quiero aceptar, no quiero terminar Sé que lo nuestro tiene muchas maneras de continuar Déjame decirte que te amo, déjame demostrarlo, no quiero terminar No quiero terminar No quiero terminar No quiero terminar Gracias por ver el video